Un acordeón mercedeño recordando está a Cambá y un sapucay se hace escuchar desafiándole a la muerte es en Mercedes Corrientes Aní que enderezaray Un acordeón más 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 Nació este ferviente amante del chamamé Un mercedeño de ley Jorge Cáceres te estoy nombrando Ya Pablito está tocando este tema de Cambá Para que pegue Jorge Cáceres te estoy nombrando a Cambá Y ya Pablito está tocando este tema de Cambá Y ya Pablito está tocando este tema de Cambá Y ya Pablito está tocando este tema de Cambá Este andar de musiquero recorriendo mil caminos Nos da la alegría de conocer a verdaderos amigos La barra de bienvenidos al Tarahui junto a Julio el Correntino De corazón le decimos no aflojen nunca chamigos ¡Gracias! 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 Los 7 y 8 de enero alían Mercedes Corrientes cerquita del Gaucho Gil Te invitamos a compartir un evento fabuloso Con un desfile grandioso de artistas chamameseros Todos estamos presentes en el Festival del Promesero ¡Gracias! 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 ¡Oh típico chamamé! ¡De mi tierra payugrera! ¡Sos preludio melodioso que nace en el corazón! ¡De mercedes el hornón de esta música genuina! ¡Camba, Castillo, el varón, de mi tierra correntina! ¡Gracias! Con el acorde armonioso de este sentido acordeón, a un hijo de concepción que en el cielo está con Dios, bailarín zapateador, su nombre Queta Gallardo, estrellas del litoral, siempre te está recordando. ¡Gracias! 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 Ricky Alegre y Edgar Duarte son padrinos de un programa que hoy lo vamos a nombrar, recordando a San Luis del Palmar, está allá por Solano, allí las podrás encontrar, a Zulma Flores junto a Lidia Salazar, que con orgullo difunden música del litoral. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!